Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer alguien la consiguió. ¡Ah! Ser gay. Eh, Ser gay está en prisión. ¿A qué te refieres con que Ser gay está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui. Yo no mandé a ser gay a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría... ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo, no. Su alter ego. Enrique Malo. ¿Enrique Malo? Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana, lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra, se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por ser gay. ¿Tú acabaste con ser gay? ¡Eso es imposible! Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. Oye, abuela. ¿Le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale. Llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caramos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la adquiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. Ay, no sabías que era tu hermano, ¿verdad? Ay, no sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. Hola, Ricky. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otra que se llama Pepita. Son los amores de su vida. Y ahora le voy a dar este. Ok, Ricky, tú ve. Adiós. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Ricky ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno. En ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mi sueldo. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Ricky? ¡Felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Ay, Dios mío. Niños. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... es que les tengo una noticia. ¿Vamos a ir a Disney? No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, ma? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si Luguita acaba de cumplir un año por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? ¡Victoria! Es una bonita noticia, ¿verdad? ¡Claro que es una bonita noticia, mamá! ¡Es la mejor noticia! ¡Vamos a ser hermanos otra vez! Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? ¡Ay, ya, Victoria! ¡Felicita, mamá! ¡Felicidades! La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuaz. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuaz. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Luguito. Eso crees tú. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, a ver ahora cuánto! ¡¿Cinco mil pesos de luz?! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué gritas? Ricardo, ¿salieron cinco mil pesos de luz? ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo. ¿No se te ocurre por qué pueda ser? No, todos aquí cuidamos muy bien la luz. Todos, mamá. ¿En serio? No entiendo a qué te refieres. Sí, sí, sí. Ahorita te paso los documentos por la computadora. Espérame, porque estoy viendo la tele. A eso me refiero. Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí. Y por favor, préndale al clima, ¿no? Victoria, me llegaron cinco mil pesos de luz. Ricardo, te dije que ya no usaras el 20. Pero si... ¡Ma, dile! Eres bien gastadón, ¿en serio? Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa. Ah, sí. Cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria. No le dices nada. Dije que usa cepillo de dientes eléctrico. ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues, ¿saben qué? ¡Ja, ja! Yo no la voy a dejar de usar. ¡Ay! Se fue la luz. Hola, Vita. ¡Ay, pero no me grites, mijo! ¿Tienes resaca? No, no. Bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero por favor no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo. ¿Y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Treinta minutos después. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver a Vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no, de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo, es que ya tienes que dejar a tu ex novia Ana atrás. Ex viene de excremento y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo, pero me tienes que dar diez chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo. ¡Vita! Oye, hija, tengo una urgencia en el trabajo y me tengo que ir ya. ¿Crees que puedas cuidar a tu hermano, Huguito? ¿Qué me vas a dar a cambio? Te pago y te doy 20 chocolates. Es que me tengo que ir. Trato hecho, mami. Perfecto. Muchas gracias, mi amor. Recuerda que tiene que dormir su siesta y nada de dulces. Sí, sí, fácil. Nada de dulces y dormir un poco. Bueno, gracias. Ya me voy. A ver, Huguito, a cambio de que te comas todos los dulces que quieras hoy, ¿qué habilidades aceptas que te enseñe? Vamos a buscar ejemplos. ¡Ay! Yo también tengo una reunión de trabajo hoy. De hecho, está a punto de empezar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. No, no, no. Bueno, oye, es que necesito que alguien cuide a mi hermano. Y no conozco a una persona más perfecta que tú. ¿Puedes? Perfecto. Ya te lo llevo. Adiós. Ya llegué, mi amor. ¿Y tu hermanito? Ah, es que tuve que salir. Pero no te preocupes, lo dejé en buenas manos. Y ya deben estar al llegar. De hecho, ya estamos aquí. ¿Ruso? ¿Es en serio Victoria que el ruso? Nos vestimos iguales y todo en hierro. Sí, vi. Y le enseñé a tomar vodka. ¿Qué? Es broma, es broma. La pasamos bien. Tomó su siesta y comimos saludable. Bueno, vamos, Huguito. Muchas gracias, ruso. Adiós. Cuando quieras, ¿eh? Es un niño adorable. Bueno, aquí está tu pago, ruso. Y te dije que no le podías dar vodka. No le di, Victoria. ¿Cómo crees? Ah, bueno. Porque lo de él es el tequila. Es que es mexicano. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Pues sí, pues sí, verdad. Es obvio, ¿no? Es obvio. Oye, ma, ¿no has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mija, sí está medio sensible, pero es porque, pues ya sabes, ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Hoy amanecí queriendo ser una mejor persona. Buenas tardes. No, me retracto. ¿Se puede saber qué hace esta anciana aquí? Vino a verme. Tenemos unas cosas que platicar. Ah, bueno, en ese caso, si no vienes a verme a mí, seguiré con mi plan de ser una mejor persona. Buenas, ya llegué. Ay, Diosito, hoy realmente me estás robando, ¿eh? Y esta casa, como siempre, un cochinero. ¡Cochina tu casa! Victoria, por favor. Bueno, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres juntas ancianas? ¿Van a planear sus funerales o qué? ¿Por qué preguntas? Pues es que si ves juntas dos ancianas, no significa nada. Pero cuando ves juntas tres, definitivamente algo está pasando. Pues fíjate que sí. Vamos a hablar de dónde nos vamos a poner si en un futuro muy lejano nos llega a pasar algo. O sea, si quieren poner ustedes tres juntas para toda la eternidad, yo quiero ver eso. Pero bueno, yendo al punto, yo tengo un negocio. Tengo unos lugarcitos. Se los vendo. ¿En verdad tienes? Sí, sí, es uno de mis negocios. Es más, les doy 10% de descuento familiar. Ay, deberías darnoslo gratis. Tú cállate, tía Marta. Es más, a ti te voy a poner cerquita de los baños. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, mija. Le van a echar el chisme eterno. Ay, qué bueno que nos fuimos del último universo. Ya me tenía un poco alterada. Sí, ya sé. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo emo. Vamos a escondernos. ¿En el universo qué? Vamos a escondernos. Ricardo, ya ni sé qué iba a decirte. ¿Que quieres ver una película de terror, tal vez? O simplemente escuchar cómo la brisa se lleva cada uno de nuestros respiros. Ay, Dios mío. Sí, aquí todos están como deprimidos. Oigan, niños, ¿qué van a querer comer hoy? Algo oscuro. Como mi corazón. Frijoles, otra vez. Mi corazón es oscuro en cada universo, ¿sabes? Sí, tenemos el mismo. ¿Y qué vas a hacer para celebrar tu cumpleaños? No lo sé, Ricardo. Lo que las almas que me hablan decidan. Ay, esa gente necesita ver un cura urgente. Porque yo no tengo alma. Pero ellas hablan conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vámonos, ¿no? Espera, espera. ¿Sí? ¿Con la catedral? Sí, les mandé una dirección. Necesito que manden al padre Pablo ahora mismo. Con agua bendita, por favor. Es urgente. Ahora sí. ¿Cómo es posible que ya se adueñó de tres de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo. Estoy dudando de si hice la elección correcta. ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas, chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí. Pero te ha ayudado a ser una vieja dura. El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial. Y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo que pelear contra tu propio hermano. Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací. El día en que yo nací, lo primero que hice fue darle un cocotazo antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria. Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte y le hiciste paja. Exacto. Así que muy difícil, muy difícil no va a ser. Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más. Me encanta pegarle a mis nietos. Es hora. Pero antes necesito decirte algo. Respira. Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable. Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita. Tengo el valor justo aquí. ¿Qué hay en esa caja? No te la has despegado desde que llegué. Estás loca. Estoy más cuerda que nunca. Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú me pidas. Quiero diez chocolates. Hecho, es que necesito para mi clase de estilo peinar a alguien, pero no está ni mamá ni Vita. Solo me quedas tú. ¿Y de verdad pretendes que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor, Victoria, ya te ofrecí diez chocolates. Te lo ruego. No, Ricardo, ¿cómo crees que una persona seria y exitosa como yo va a dejar que toque su cabello un principiante por la moda frito? Por favor, te lo ruego. No. Eres la única hermana que tengo, Vic. Que no. Me van a reprobar si no me ayudas. Que no, Ricardo, ya basta. Bueno, está bien ya. No merezco que me ayudes. No merezco nada. Ay, Victoria. Ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada, Vic. Gracias. ¿Puedes sonreír? ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. Eh, no, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que pues, no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. Es en serio, Victoria. A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nada más por eso me juzgan. Una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. Y por último, ¿te acuerdas cuando hubo un ciclón? Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta. Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. Salió volando. Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, porque ¿cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues damos a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico. Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está mal. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá, si Pablito tiene 800 manzanas y le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? Porque mejor no las vende y se va para las apuestas. ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Es lo que yo digo. Ahora vengo, pórtense bien. ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo. Ay, pero no tiene ni un año el nuguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer. Victoria, solo voy a revisión. No estoy embarazada. ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo. Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga. Aunque de todos modos, los ginecólogos son muy profesionales igualmente, pero yo tengo una ginecóloga. Ay, bueno, nada más pregunto. Es que te encanta estar molestando, de verdad. No puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando. Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé. Que no estoy... Me voy. Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada. Son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar, que no aprendiste nada de lo que te enseñé. Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor entiéndela. Él es el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? Qué bueno que tienes corazón. De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. ¿Qué onda, pati? Vengo en son de paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mija? Oda, pa, oda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo, que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novio. ¿Para qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es hermana del rostro. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo creen que la patty va a ser hermana del rostro? Déjate de broma, déjense de broma. ¿Sí? ¿Tú crees? No, es en serio, es hermana del rostro. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué, mujer? Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce. El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El rostro y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá, listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy. Porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes, que yo tengo que respetar eso. Y yo le dije que sí, y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio, podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia y yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. José, consígueme un avión, me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Hola, Victoria. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, tupea cara. Ay, bueno. ¿Qué es aquí? Es que ya sé que Ricardo está saliendo con otra chica. Ah, sí, la Susana a distancia. Sí, esa, Susana. Y pues no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, debería estar conmigo. ¿Y por qué no vas y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿A mí qué me importa? Pues eres su hermana, quería que me ayudaras. Y yo por qué iba a querer ayudar a un pedazo de basura como tú que engañó a mi hermano. Pues porque te pensaba dar dinero a cambio del favor. No voy a traicionar a mi hermano. ¿Cuánto? Esto. No creo que haya una cantidad que me haga... ¡Ay, Dios santo! ¡Es muchísimo dinero! Entonces, ¿me ayudas o no? A ver, ¿qué quieres que haga? Continuará. Oh, Davita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo... Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas, que era toda una broma, que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Buenas tardes. ¿Para qué me llamaron? Ah, sí, mira. Lo que pasa es que tú estuviste en una subasta y compraste algo que yo, pues, puse en subasta. El restaurante de mi hermano. Lo que pasa es que era una broma que se salió de control. ¿Me lo puedes regresar? No, no, no. Eso es algo que yo ya compré. Ahora es mío. ¡Ay, te dije, Victoria! ¡Arruinaste mi vida! Espérate, Ricardo. Úrsula. Digo, algo has de querer. Algo has de querer a cambio del restaurante. Pues fíjate que sí hay algo que me interesa muchísimo, pero no es material. ¿Entonces qué es? Quiero que te alejes de mi nieto. ¿Qué? No me voy a dejar de más. Simuel y yo somos uno mismo. Somos almas gemelas. Exactamente por eso. Él es muy buen chico y tú no eres buena influencia. Pensé que tú y yo ya habíamos hecho las paces, anciana. ¿Quieres devuelta el restaurante de tu hermano, sí o no? Trato hecho. Perfecto. Terminas todo tipo de relación con mi nieto y el restaurante es de ustedes nuevamente. Sí, sí. Ya entendí. Nos vemos. No, Vic. No voy a dejar que pierdas el amor de tu vida por mi restaurante. No lo voy a permitir. Ay, Ricardo. Tal vez no lo demuestre mucho, pero antes que todo, estás tú. Además, ya lo terminé. ¿Qué? ¿En qué momento? Le mandé un mensaje. ¿Lo terminaste por mensaje? Sí. ¿Por qué? Ay, no, Victoria. Eso no se hace. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué hago? Ay, Dios mío. ¿Cómo pesa este Santa Claus? Pero bueno, ya traje el adorno que me encargó mi mamá. Ay, voy por agua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ricardo, tienes que superar ese miedo por los muñecos de Santa Claus. No me mires así. Ve por una caja. Ve por una caja. Guárdalo y tu miedo va a pasar. ¿Y dónde lo voy a poner? En el cuarto de Ricky. Allí es donde más espacio hay. Vamos, Santa. Listo, ya traje la caja. ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando. Es un muñeco, Ricardo. Es un muñeco. Mejor vete a dormir. Mejor me voy a dormir a mi cuarto. Mejor me voy a dormir. Ay, listo. Ya lo dejé en el cuarto de Ricky. Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos. Los voy a llevar al cuarto de mi mamá. Estoy casi seguro de que este santa me persigue. No, Ricardo. Mejor no me acuesto en mi cuarto. Mejor me acuesto en el de mi mamá. Oigan, familia. Me acaba de llamar Santa Claus, que no tiene presupuesto. Entonces no va a poder traer regalos este año. ¿Ok? Ah, ok, mamá. Se entiende. Se entiende totalmente. Yo me voy. ¿A dónde vas, hija? Veinte minutos después. Noticia de último momento. Le han dado una paliza a Santa Claus. El Santa Claus del centro comercial acaba de ser gravemente asaltado y robado por una niña de nueve o diez años aproximadamente. Aún no sabemos nada de este individuo, pues salió corriendo de la escena de los hechos muy rápidamente. Pero cualquier novedad lo tendremos saltando. Ay, Dios mío. No creo que haya sido victoria. Si te guía, me traje su cartera. Y también su carro. ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. Cien personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente porque yo te la puedo conseguir? No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Estoy Ramón. A ver ahora, ¿qué le pasa a mi carro que está fallando? Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite. Así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho. Para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? Ahora vengo. Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no. Su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más. Porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria. Te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa. Quiero más. Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ay, yo ya sé de qué se trata esto. ¿Estás celosa? Claro que no. O sea, la papá no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, aquí al que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. ¡Adiós! ¡Ay, cabrón! ¡Ven aquí! Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? ¿A mí no me estés volteando los ojos, eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, eh. Anda bien maleducada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, eh. Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. ¡Ugh! Yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no. ¿Yo qué? ¡Ugh! ¡Otra vez! Bueno. Hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si yo vas a ver algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Ser gay ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Ser gay. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace. Así que posiblemente ya sepan que estamos aquí. Y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. Ya, vámonos. ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas. O voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense. Apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Voy a vigilar. Retrásalos. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antone... ¡Ugh! ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. ¡Excelente! Te veo en donde quedamos. ¡Bye! Bueno, sí. Te espero en la terraza. Entra sin que nadie te vea, ¿ok? Sí. Te espero allá arriba. Adiós. Bueno. Hola, Máximo. Oye, ¿tú vas a venir a ver a Vic? ¿No? Oye, ¿tu aniversario no es dentro de dos días? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? La ibas a llevar a bailar salsa. Bueno, yo no quería decirte esto, pero creo que ya no la vas a llevar porque posiblemente terminen. Es que alguien la ha estado viniendo a ver desde hace tres días. Se ven en la terraza y como a las dos horas Vic baja y yo no veo quién es. Lo siento mucho. Sí, bye. Hice lo correcto. Hice lo correcto. Ay, estoy bien cansada. ¿Dónde está Victoria? Dime dónde está que voy a acabar con él. ¿Tú crees que alguna vez yo fui infiel? Y resulta que la infiel eres tú. ¿De qué hablas, Máximo? ¿Qué te pasa? Ricardo me llamó y me contó que te has estado viendo con una persona desde hace tres días. Y yo sé que me mientes porque me dijiste que no podíamos vernos porque estabas en clase. Ay, Dios mío, Máximo. Y tú, Ricardo, eres un chismoso. Asume tus consecuencias, Vic. Sí, estoy en clases. Como dices tú, a mí no me vas a engañar. Estoy tomando clases de salsa. ¡Feliz! Porque me dijiste que me ibas a llevar salsa por el aniversario y yo no sé bailar eso. Ay, ¿es en serio preciosa? Sí, pero alguien me arruinó la sorpresa. Ay, perdón. Me he estado alistando para ir a la pista de baile. Ah, perfecto, hermosa. Pero ¿sabes qué? Deberíamos buscar otro maestro. ¿Por qué? Eso ya da muy buenas clases. ¡Oye! Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? ¿Yo veo todo igual? Es con el tío. Universo al revés. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dele a Víctor que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. Pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la ricarda, ¿eh? Mujeres. Mujeres, dice. Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Por tu maldito amor. ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? Lo sé, es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo, si nada puede reparar este dolor? Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que es pelada? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Dicado! Están muy bonitas, gracias. Sí, bueno, por eso están los hermanos, para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. ¿Deberías hacerlo tú también? Sí, no, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias, te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula, pero tú estás loca, mija. Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único, me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. Papá, por favor. Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá, porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija, somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá, no me defierva eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quieres. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. Ah, no, Victoria, no puede ser. Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa abuela que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las ocho. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. Hijo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir a comprar el árbol de Navidad? Sí, ma. Yo lo compro. Muchas gracias, mi amor. Es que estoy muy ocupada. Sí, no te preocupes. Hola, Dicky. ¿Qué haces? Bueno, ahora tengo un montón de cosas que hacer. Y para colmo, mi mamá me agregó ir a comprar un árbol. Ah, yo estoy libre. Por tres chocolates te ayudo. ¿En serio? Bueno, ten el dinero, Vic. Compra un árbol y luces. Un árbol y luz. Perfecto. Gracias. Eres la mejor. Tres horas después. Hola, mami. Ya llegué. Hola, hija. Me dijo tu hermano que ibas a comprar el árbol. ¿Lo hiciste? Aquí está. Un árbol. No, Victoria. Tenías que comprar un árbol navideño. Yo lo veo bastante navideño. ¡De los grandes! ¿Al menos compraste las luces? Sí, mira. Ay, Dios mío. Hola, Vic. ¿Qué haces? Nada. ¿Por qué? Eso es una brucha de pintarse el pelo. ¿Te pintaste el pelo? No, Ricardo. Prepare una mayonesa. Ah. ¡Claro que me pinté el pelo, Ricardo! Pero serás tonto. ¿Cómo crees, Victoria? ¿Te van a regañar? Es que tengo piojos. ¿Cómo que tienes piojo? ¿Cómo que te pintaste el pelo? ¡Victoria! ¿Qué? Dicen que si te lo pintas se te quitan. ¿Y cómo sabes que tienes piojos? Es que me salió el video de una niña que tenía y me dio comezón. Victoria, no porque veas a otra persona y a ti te dé comezón significa que tú tienes... Ah, ¿no? ¿Entonces me pinté el pelo en vano? Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé. ¿Y por qué estás peor que yo? Tampoco sé. Bueno, tú no digas nada. Igual no se dan cuenta. ¡Claro que se van a dar cuenta! ¡Tienes un trapo en la cabeza! ¿Puedo decir que la pintura me cayó mágicamente en la cabeza? Victoria, no te van a creer eso. ¿Puedo permanecer con el trapo y decir que me cambié de religión? ¡Victoria! Bueno, no. ¿Puedo cortarme el pelo y ponerme pelona? No, 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 no. Si tú te pones pelona, entonces todos estaremos pelones y créeme. No me queda bien ser calvo. Sí, ya te vi una vez para el servicio militar. No, no te conviene. Para eso es un bolo. ¡Oye! Aunque viéndolo por el lado bueno te podría dar zapes. No voy a dejar que me des... ¡Au! Se me olvida que no necesitas estar pelón para eso. Oye, hija, ¿crees? ¿Se puede saber por qué tienes un trapo en la cabeza? Eh, nada más. Se ve bonito. Ah, ya. No tiene absolutamente nada que ver con la caja de tinte que estaba así encima de la mesa, ¿verdad? Ay. ¿Es en serio, Victoria? Te pintaste el pelo, ¿verdad? Fue así que a Dios me lo pintó. ¡Claro que no! Me voy a zapar, ¿eh? Sí, sí. Yo se lo pinté. Ay, Dios mío. Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse en caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera. ¿De qué hablas, ma? Yo ya sé a qué se refiere. En caso de que ella... ¿Con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho. ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel de absolutamente nada. ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me firmaras una hojita que era un permiso para ir a un campamento de la escuela? Era tu herencia. ¿Qué? Sí. ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice que yo me quedo con absolutamente el 100% de todo lo tuyo, pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo. ¡Pero yo soy el mayor! Bueno, al menos me da gusto que te preocupes por tu hermano y te quieras hacer cargo de él. Ah, y que tengo permiso de hacerlo sobrevivir con lo mínimo. ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel. Sí, déjalo, busco. Es que está con el de mi papá, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermana. ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso de ir al campamento. Ay, Dios mío. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila, que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. Que no. ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo, me tienes harta. No, tú me tienes harto a mí. No, tú me tienes harta. Victoria. Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. ¿En dónde está la muchacha más hermosa de este mundo? ¿Máximo? El mismo que viste y calza, preciosa. Ya regresamos del rancho, mija. Este muchachito me cayó como una onza de oro. Tienes permiso de ser su novia. A ver, para empezar, yo no soy novia de nadie. Y en segunda, ninguno de los dos me vino a ver en dos meses bolas de basura. Estábamos trabajando en el rancho, preciosa. ¿Y por qué hay como mil rosas allá afuera? Son para ti. Se llama Ramo Buchón. Me lo enseñó tu papá. Deja de hablar como norteño, Máximo. Ok, perdón. Tu papá dice que les gusta más así. Sí o no, ¿eh? Caen redondita con el acento. Te ves diferente. Orejas nuevas, ¿verdad? Y ahora eres rubia. ¿Tú te ves igual? Un poquito más sucio, pero igual depende. Victoria. Eh, pasen a almorzar. Hago lo que tú digas. ¿Cómo que pasen a almorzar? ¿Tú ya sabías? No entiendo por qué estás tan enojada. Ni un mensaje de texto en dos meses. No voy a hablar contigo. Pero, ahorita se le pasa. Inútiles. ¡Ya llegamos! Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque prendí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que nos había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. ¿Pues qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo tortura a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo, ¿cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita. Es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¿Cómo te caes? Ah, es de familia. Esta gente no cambia de verdad. ¿Se puede saber qué hacen? Nos vamos a una competencia de baile, mija. ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas, cuando tu abuelo y yo estábamos jovencitas, nos metimos a una competencia y ganamos. Pues sí, pero ahorita con un mal movimiento, mira. ¡Oye! ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse, están para sentarse. ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven. El alma. Lo de afuera, digamos que no tanto. ¿Sabes qué? Veinte, te vas con nosotros a la competencia, a ver si aprendes a bailar. Eh, yo bailo súper bien. Dale. ¡Ya llegamos! Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque perdí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que nos había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. ¿Pues qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo tortura a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo. ¿Cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No. Tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Ma, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿hueles eso? Se les está quemando algo en la cocina. No, pero yo no post... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada. Aquí paradas. Ya sabes. A veces nomás dan ganas de pararse así derechito. Derecha. Ma, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. ¿Qué? Vita. Hola, mami. ¿Qué haces? Nada, hija. Estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea Labello y Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita, Plessy, Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. ¿O sea que estos labiales de Labello también? ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Mmm, están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la mil nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas. Y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Hmm, eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No por algo me llamo Victoria. Bye. ¡Hola, Dicky! ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das 10 chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí. Tú hazlo, por favor. Ok. ¡Ay, qué buena seguridad tienen! Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. ¡Ay, soy una crack! ¿Y esta notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. Obvio es falsa. Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor, te encargo un Starbucks, un green matcha y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche es lactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, ve este lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar a esta mujer? Me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apúrrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba número dos. Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones, ¿por qué? Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Sí, yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. ¡Ah! Haz algo, Ana, por favor, haz algo. ¡No, haz algo tú! ¿A qué botón le pico a este? ¡Son muchos! Ese es rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor. Te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? De Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana. No me quiero morir. Se está acomodando, ok. Se está acomodando. Estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas. Lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas. Ya. Solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. O sea, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. Oye, Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, sí, como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien. Dame ciento cincuenta. Ok, ten. Hasta nunca lo sé. ¡Victoria! ¿Es en serio? Bueno. Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! Ok, get ready with me para ocupar de excusa que Huguito hoy cumple seis meses para salir a dar una vueltilla y comer algo por ahí. Esta no es mi blusa, esta sí es mi base. Este pantaloncito va a ser mi base, que es abiertito aquí. Ya me lo quiero poner. Esta gusano porque hace frío, entonces hay que buscar algo abrigado. Ok, tengo dos opciones, esta o esta. Esta me gustaría mucho, pero veo que está cortita aquí, entonces yo creo que me voy a tener que ir por esta. No me la he estrenado, esta la compré durante el embarazo, entonces supongo que me va a quedar over size. Así que vamos a probárnosla. No lo sé, Vic. No quedó, o sea, no se ve mal. No se ve mal, pero no quedó como yo esperaba. Está muy... Bueno, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. Ok, agarré dos saquitos. Le voy a poner encima un saquito. Estoy entre este, que es más como... Este es más formalón, creo. Bueno, no sé. Están como... Este está más como para lluvia. Yo creo que me voy a probar este. Ok, sí me gusta, sí me gusta cómo se ve. No sé si por dentro la puso por fuera para que se vea más informal, pero bueno, le voy a poner unos zapatos. Ok, tengo estos, pero siento que estos serían mucho. Yo creo que sí me voy por estos. Como que estos no le van. Ok. Ok, así se ve. Le puse estos accesorios, estos anillitos, mi reloj. Y estas pulsaritas que posiblemente me quite porque Huguito por alguna razón le da por comérselas. Y no sé si añadirle estos lentes. Tengo unos negros que son como estos que me gustan más, pero no los encuentro. Entonces, no sé. No sé si así. Y ya por último, estoy si entre esta negrita o esta. Esta me gusta porque se le puede alargar la cita. No, sí, me voy por la negra. Y listo, así quedó mi outfit. Me gustó muchísimo, la verdad. Me planché el cabello para que se viera un poquito mejor. Y me falta mi accesorio principal y el mejor de todos. La cosa más hermosa del mundo. Te amo, hermoso. Y listo, vámonos. ¡Feliz día de los abuelos! Ah, mira. Ayer andábamos jalándonos de los pelos y hoy me felicitas. Ay, bueno, ya supídalo. No, porque no se vale. No se vale que te comportes así conmigo como yo. Te compré un carro. Siempre ya. Ay, mija. Ay, qué nieta. Qué buena nieta eres. Siempre mi favorita. Nunca te voy a cambiar por ningún otro. Sí, sí. Lo que tú digas. ¿Qué vas a querer hacer hoy? Pues tu mamá dice que puede hacer cualquier cosa excepto ir a las apuestas. Porque ya sabes que siempre nos enviciamos y terminamos perdiendo todo. Ah, bueno. ¿Quieres ir a las apuestas? Ándale, sí, vámonos. ¿Se puede saber a dónde van? Vámonos a ir a una heladería. Yo no como helado. Pero si mi mamá no come la... Ah, compra la pura barquilla. Ah, bueno, está bien. Váyanse. Sí, mami, gracias. Adiós. Ahí nos vemos, mija. Nada más no vayan a apostar todo. Ay, qué bueno que nos fuimos del último universo. Ya me tenía un poco alterada. Sí, ya sé. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo emo. Vamos a escondernos. ¿En el universo qué? Vamos a escondernos. Ricardo, ya ni sé qué iba a decirte. ¿Que quieres ver una película de terror, tal vez? ¿O simplemente escuchar cómo la brisa se lleva cada uno de nuestros respiros? Ay, Dios mío. Sí, aquí todos están como deprimidos. Oigan, niños, ¿qué van a querer comer hoy? Algo oscuro, como mi corazón. Frijoles, otra vez. Mi corazón es oscuro en cada universo, ¿sabes? Sí, tenemos el mismo. ¿Y qué vas a hacer para celebrar tu cumpleaños? No lo sé, Ricardo. Lo que las almas que me hablan decidan. Ay, esta gente necesita ver un cura urgente. Porque yo no tengo alma, pero ellas hablan conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vámonos, ¿no? Espera, espera. ¿Sí? ¿Con la catedral? Sí, les mandé una dirección. Necesito que manden al padre Pablo ahora mismo. Con agua bendita, por favor, es urgente. Ahora sí. Bueno, a ver, entonces, Máximo, si quieres ser novio de mi hija, va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como... como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres ser novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de otra vez me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no. Pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, que quieres ser novio de la Victoria. Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otros? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Está tan bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? A ver, Duguito, di Victoria. Pésame atención. Victoria. Ay, Duguito, en verdad no sabes decir nada. Chingao. ¿Qué haces, Victoria? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Duguito. Chingao. Pero no era eso. Castigada. Pero... ¿Es en serio, Duguito? Chingao. Eso digo yo. Hola, ya llegamos. ¿Cómo estás, ma? ¿Cómo te sientes? Bien, hijo. Casi no me duele ya la operación. ¿Cómo que operación? ¿No fue parto? No, hija. Fue cesárea. Qué injusto. ¿Qué? A Ricardo y a mí nos obligaste a salir por tu... ¡Victoria! Nomás llegó. ¿Y el bebé? ¿Dónde está? Está con su papá en el otro cuarto. Voy a ir a verlo. Ey, primero tienes que bañarte. ¿Y que se pierda de lo que es el olor a éxito? No lo creo. Ahora vengo. Victor... Ay, Dios mío. ¿Y qué tal, ma? ¿A quién se parece? Ay, hijo, es que tienes que verlo. ¿Qué es ese sonido? No es cierto. Continuará. Puedes verlo antes en mi Instagram. ¿Y ahora qué tiene Big, ma? Nada, que se supone que Máximo regresaba hoy del rancho con su papá y decidió quedarse unos días más. Ah, qué mal. Sí, lo bueno es que tú ya estás descansando de todo el drama, hijo. El amor es muy difícil. Va a sonar mal, pero está bien que Victoria sufra un poquito. A ver si así aprende y mejora. Hola. Hola, Ana. ¿Qué haces aquí? Ah, pues vino por el mensaje que me mandaste diciendo que me extrañabas. Pero yo no te mandé ningún... Yo no sufro sola. Si caigo, caen conmigo. ¿Es en serio, Victoria? Yo abro. Hola. ¿Quién eres? ¿Y por qué Ricardo se atrevió cuando te vio? Soy Susana, su ex. Me pediste que viniera de urgencia. ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? ¿Yo no fue? Yo no sufro sola. Si caigo, cae Ricardo conmigo. Los hombres están todos una basura. ¿Pero yo qué hice? ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella aquí? Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... ¡Basta! Me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea. Pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Pero cállense ya, que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma. Como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria. ¿Ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos. Todo bien. ¿Y dónde está? No sé. Salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu closet? No, no lo abras. Es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo, ¿para qué te metes ahí? Vikingos, llegó el día de la broma final. El día de hoy mi hermano Ricardo sabrá lo que es meterse conmigo. Voy a subastar su restaurante. Hola, Vic. De hecho, ya lo hice. Solo que estoy esperando. ¿Qué pasó? Ah, si quieres espero a que termines. No, no, dime. Bueno, pues quería hacer las pases contigo porque sé que me pasé vendiendo tus orejas. Así que te compré unas igualitas. Nuevas. Y ya sabes que es muy difícil conseguirlas. Empeñé varias de mis cosas, pero aquí tienes. Esta es mi disculpa. No, pero ahora no es momento de disculpas. Es en serio, hermana. Tú eres la mejor. Discúlpame. Que no, Ricardo. Que esta guerra tiene que seguir. No, no, no. Yo ya no quiero más guerra contigo. Yo te quiero mucho. Perdón. Ya deja de disculparte, Ricardo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que subaste a tu restaurante. ¿Que hiciste qué? Sí, lo acabo de poner en subasta. Lo están comprando ahora mismo. Victoria, ¿y de dónde sacaste los papeles? ¿Te acuerdas que yo te hice firmar un permiso para mi escuela? Eran los papeles de tu restaurante. Ay, Dios mío. Hola, Vicky. Ah, caray, qué bonitas tus uñas. Son las uñas de 500 pesos. Me las acabo de poner. No manches, están muy bonitas. Oye, pero si tú te pones uñas, a mí no me... ¡Ah! Acabé. Victoria, tienes que quitártelas. No puedo, son de acrílico. Te digo, son las de 500 pesos. No, pero ¿cómo pretendes que yo ande así? No incomodan, eh, ni para limpiarte. ¡Victoria! Es que están cortitas. Victoria, pero yo soy hombre. Ay, Ricardo. No, si es así, hoy en día los hombres se maquillan, se ponen uñas y se ven guapísimos. No, pero ¿cómo pretendes que juegue videojuegos o estudien, guau, cualquier cosa con esto? Son comodísimas. A ver, mira, tócate el hombro con la palma de la mano. Ay, hermana. ¡Victoria! Ya, Ricardo, ya. Nada más la voy a traer un tiempecito. Ok, voy a ir a cortarme el cabello. Un tiempecito. Me debo ver bien mala, pelona. ¿Es en serio? ¿No te molesta? Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. Guau, se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? Decirle qué, ¿a quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira, espérame un momento porque voy a ir al banco, que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco, ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Ay, este Ricardo, si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Corre! Amo a esta familia. Ok, vikingos. Necesito que vean algo. ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. Cien personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. No, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que, pues, no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. Es en serio, Victoria. A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nomás por eso me juzgan. Una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo. Y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. Y por último, ¿te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. ¡Salió volando! Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. A ver, Josué, explícame. ¿Cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba. No sé qué pasó. Ah, ya. Mira tú. Bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, Josué! Quiero a toda mi gente moviendo cielo mal y tierra para encontrar a esta señora. Así tengan que entregar sus vidas. Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años se noqueó, Josué, por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases, si podemos. Sí, sí. ¿Bueno? Creía que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no. Soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. ¡Aaah! Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Ruka. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ahorcar. Continuará. Hola, papá. Oye, ¿todos vamos a salir? ¿Te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, ¿sal con tus amigos a tomarte un refresco o algo? No, no tengo muchas ganas, mija, pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar el lead match. Ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí. Me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo. Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada rato. Ah, pues muchas gracias, mija. Ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo, ya me tengo que ir. Pero no quieres que te encuentre, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Victoria! Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. ¡Perfecto! ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no, ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. ¡Ay, Dios mío! A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús. ¿En serio, amor? ¡Ay, trajiste todo bien! ¡Al fin, gracias a Dios! ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? ¡Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. ¡Ay, Dios mío! Ay, se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, ¿por qué? ¿Cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues la amor a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico. Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está amable. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá, si Pablito tiene 800 manzanas y le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? Porque mejor no las vende y se va para las apuestas. ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Y lo que yo digo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Victoria, aparte si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. ¿Cómo que tú no? ¿Si es tu hermano? Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo, llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital a que nazca? Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menos de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer. Eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos. ¿Qué es eso? No, hija. Eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no. No me voy. ¿Cómo crees? Sí, hija. Corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, es una broma. Ay, Dios. Aquí algo milenario. Aquí algo milenario. Repórtate, Águila Vieja. Aquí Águila Vieja. Aquí Águila Vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, Águila Vieja. Vieja, tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórtate, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Patty se fue. Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé. Pero desde que Patty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo. Y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, Lady. Sé jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos se hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... Pues qué. ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que pues? ¿Qué pasa con Jiqui y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! A ver, mamá. Puede que para lo que te voy a decir te quieras sentar. Puede que para lo que te quieras decir te quieras sentar. ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años. 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? Porque... ¿Por qué? Victoria. Mamá. Pon tú que 50. Rato hecho. 50 tengo. No, no. Pero ya en serio. Siéntate, anciana. A ver, ya. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez. ¿Qué? Ay, hijo, su madre. Pásame una silla, mija. Ay, ya. ¿Por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá. Por supuesto que lo es, mija. Pero entonces tú eres la más bendecida del mundo. Ya, descansa tantito. Sí, no manches. Dile a Lugo que te dé un respiro. Ay, bueno, ya. Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta. Y no van a cambiar eso. No, hombre, mija. Felicidades. Y yo estoy muy contenta por ti. Yo no quiero que cambies nada. Estoy muy feliz. Pero no manches, mija. Otro nieto. Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca. Eh, que yo te salí tranquilita. Ay, por favor. Eh, no manches. ¿Qué? Ay. Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quien experimentar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí. ¿Se pondrá borracho o no se lo toma? No, no, no. No estén inventando. Y a mi bebé no le vayan a dar tequila, por favor. ¿No le han dado uguito, sí? Sí, se pone bien contento el uguito. No, no le hemos dado. Las voy a matar. No te puedes enojar que estás embarazada y el estrés hay que bajarlo. Tienes razón. Ah, ¿no te puedes enojar? Ah, bueno, pues aprovechando ayer llevé uguito de antro y se me quedó allá. Lo recogí hoy por la mañana. ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Feliz Halloween, chiqui. No planeas hacer nada hoy, ¿verdad? Yo, no. ¿Por qué? Ah, es que como cada año me asustas, pero bueno, ya me dijiste que este año no harías nada. Pues no, pero dicen que a la gente como tú se les aparece una calabaza en la noche, ¿eh? No, Victoria, es en serio. Me dejas dormir en paz. No más digo. En la noche. Me tienes harto, Victoria. Cada año es lo mismo. ¿Cada año es lo mismo de qué, Ricardo? ¿De qué hablas? Te lo juro, vi una calabaza ahí vino, me asustó y luego se fue y vino y... Te estás volviendo loco, ¿eh? Ah, todo fue un sueño. Ricardo, contrólate. Solo fue un sueño. ¿Cuánto te voy a deber? Son 100 pesos. Ten 20 pesos y láigate de mi casa. Oye, pero... Ok. ¡Ah!